Son la una y media de la mañana. Llevamos siete horas y media en el avión. A ver, con dos vasos de agua, hay que decirlo. Alto. Sí, no lo veía. Mira, es que echan un líquido. ¿Se da traer bien para deshelar? ¿Lo ves? Mira, lo ves. Gracias. Gracias. Gracias.